Hola a todas y a todos, mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos Robinson Crusoe, la aventura en la isla maldita. Es un juego cooperativo, 100%, en el cual tendremos que ir haciendo unas misiones a lo largo de unos turnos. Y cada aventura es distinta, porque hay varias aventuras, ahora lo veréis. Y son muy difíciles, pero a la vez muy chulas, porque te meten mucho en la partida. Así que vamos a ver el contenido, primero decir que es de 1 a 4 jugadores, 60 o 120 minutos. Vamos, unas 3 horitas en verdad, porque es un juego largo y ya sin contarlo de montar la partida, porque eso, como siempre, es bastante. Bueno, lo primero que vamos a hacer es el manual, manual a todo color, con bastantes ejemplos e ilustraciones. Muy chulo, la verdad, que está muy bien explicado. A mí es un manual que me gustó, porque se entendía bien. Y pues tiene 38 páginas, en las cuales las últimas suelen ser para explicar objetos o cosas así. Y una de referencia detrás. Tenemos un tablero de 6 salas, si no me equivoco. A ver... Sí, son de 6 salas. Pequeñitos, está bien, es manejable, no como otros que hemos tenido aquí. Vale, aquí podéis verlo. Es un... Un tablerito muy bien, porque está muy bien explicado el tablero en sí también. Es muy intuitivo. Vale, bastante... Aquí podéis verlo, no sé si llegará a ver entero. Bueno, es que hay claro. Aquí está. Vamos a mostrar el otro lado, por aquí. Ahí. Muy bien. Bastante... Bastante caritas. Está muy bien, está muy chulo, a mí me gusta mucho. En esta zona de aquí, por cierto, es donde se va montando la isla, ¿vale? Ya veréis, de este juego seguramente saquemos también cómo jugar. Vale, aquí tiene... Ah, esto está muy chulo, poder sacarlo por aquí. Esto que... Tenemos las losetas de isla, losetas de estados, tokens de estados distintos, tokens de... No me acuerdo cómo se llamaba. Son unos tokens que te dan a los jugadores, que son los de los beneficios. Unos tokens de efectos especiales en distintas misiones. Tenemos... Esto queda un poquito finito, pero bueno. Tenemos tokens de... De... Tesoros, estos que se van descubriendo en la isla. El token de jugador inicial. Más tokens por aquí, de comida, de madera. Y... Uf, se destroquela fácil. La verdad. Token de... Distintos tokens de efectos que van ocurriendo en el campamento. Y tokens que van ocurriendo... En el... A lo largo de la partida. Y estos también son tokens de efectos... De tesoros. De tesoros. Por así decirlo. Bueno. Tenemos maderitas. Bastantes maderitas. En las cuales, si no me equivoco, habrá que pegar una... Ahora veremos. A ver si lo trae. Porque hay que pegarle unas cosas que... Es lo único que no me gusta, que tener que pegarle cosas a las maderas. Bueno. Pues bastantes colores. En las que... Estos son los de los jugadores. Si no creo que las azules. Sí. Las de colores son las de los jugadores. Aquí hay que pegarle los tokens de los jugadores. Y... Ya veréis. Ahora seguramente salga eso. Más maderita. De pieles. Comida. Madera. Y... Sí. Aquí está. Tenemos las de pieles. Que simulan una piel. Está chulo. Comida no perecedera. Que es la de un pan bimbo. Y... Pues plátano. Que es la comida perecedera. Que es la que... Se caduca si no la gastas. ¿Vale? Es un plátanito. Y tenemos la maderita. Que es una madera. ¿Vale? Estamos aguardando. Y hay un montón. Así que puedes ver. Aquí hay un montón de distintos tipos. Vale. Tenemos cartas. Vale. Vamos a ver con los dados primero. Tenemos los dados de... De las distintas zonas. Y los dados de tiempo. Estos son los dados de... De... Si no me equivoco eran los de... Cuando hacía la acción de buscar... Sí. De buscar comida o recursos. Esta. La acción de recursos era esta. Si no me equivoco. Luego estaba la acción de construir. Que era la marrón. Y la acción de explorar. No. No. Miento. Miento. La gris es la de... Es la de recursos. Y la verde es la de explorar. Creo recordar. Vamos. Ahora lo veremos en las cartas. Y las del clima. Que... Estos son los que putean en la partida. Y... Pueden hacer que la partida se complique muchísimo. Vale. Pues tenemos dados. Decir que estos dados son iguales... Son iguales los... Los tres en sí. Pero entre ellos son diferentes. Por ejemplo, este solo tiene signo de interrogación y cara blanca. Este tiene signo de corazones y cara blanca. Y este tiene el símbolo de la victoria de haber completado. Que es la V. Y símbolo de las fichas estas de puntuación para los jugadores. O sea, los beneficios. No recuerdo muy bien cómo se llamaba. Ahora que tengo aquí. Voy a salir de dudas antes de seguir. Porque si no... Vale. Son... Se llama... Determinación. Eso. Sí, esto. Son determinación. Se llaman las fichas de determinación. Que son estas de aquí. Vale. Son... Estas fichas de aquí son las de determinación. Vale. Pues... Vamos a mostrar las tableros de los jugadores. Hay cuatro personajes. Como digo, el juego es de uno a cuatro jugadores. Y cada personaje tiene dos caras. Tenemos el soldado en hombre y el soldado en mujer. Está muy chulo. Los dos tienen el mismo... La misma habilidad, claro. Y la misma vida. Vale. Que eso no cambia. Luego tenemos la exploradora y el explorador. Vale. Tenemos el cocinero y la cocinera. Bueno, al revés. La cocinera y el cocinero. Y tenemos a la carpintera y el carpintero. Cada jugador hace un efecto distinto. Unos beneficios u otro. Que es donde gasta la determinación. Vale. Tenemos aquí una descripción rápida de... De la partida. Aquí tengo como un resumen. Es lo mismo que viene detrás, pero ahí lo tienes al lado de los jugadores. Bueno. Esto es lo que más... Lo que menos me gusta a mí, que son las pegatinas. Se supone que no se quitan con facilidad, pero es que no me gusta. No me gusta. Pero bueno, ahí están, pegatinas. Estas son las misiones. Que hay bastantes misiones. Hay cuatro. Sí, hay cuatro, pero tienen dos caras. Cada misión son distintas. Esta es la primera. La de náufragos. Luego tenemos... La isla maldita. Hay bastantes misiones. Aquí veis más. Y esta, pues... Es la de la isla de King Kong. Vale. Cada misión es diferente. Cada isla es totalmente distinta. Y cambia los puntos de turno. Cambia la ronda totalmente distinta. Y claro, el objetivo es muy difícil en algunas y en otras más fáciles. Bueno, pues tenemos cartas, cartas y cartas. También tenemos un par de bolsitas, que esto viene muy bien cuando se destroquele. Podría haberse estirado con algunas más, pero bueno, está bien. Que vengan algunas. Siempre se agradece. Y tenemos cartas. Vamos a mostrar primero los mazos grandes. que a ver si consigo abrirla, porque supongo que tiene un abre fácil, pero no lo consigo sacar. El abre fácil. No sé. A ver. Bueno, pues aquí está. Voy a abrirlo. A ver. Vale, pues aquí está. Vale. Uy, no consigo abrirlas. Creo que sí, ¿no? Bueno, pues bueno, que se complican. Se complican. Ahí la tengo. Vamos a darle un cortecito al papel. Ahí. Ahora ya. Así que va a haber poco. Vale. Pues tenemos la carta del perro. Esta carta se utiliza por si se quiere hacer la partida un poquito más fácil. Tenemos la carta de viernes. Lo mismo. Si se quiere hacer la partida más fácil, se utiliza viernes. Tienen este reverso. Luego tenemos las cartas ya de misiones. Vale. Que vamos a sacarlas por colores. Aquí está. Estas son las de construcción. Estas cartas se roban cuando en el dado te sale el icono del símbolo de interrogación. Entonces se robaría una de estas cartas. Y estas cartas son normalmente negativas. Es muy raro que sean positivas. Luego estas son las de construcción, como digo. Y tienen pues distintos efectos. Hay un montón de cartas. Además cada partida es diferente. Yo he jugado un par de partidas y nunca se me han repetido cartas. Muy extraño. Luego tenemos las de exploración. Bueno, las de recolección, mejor dicho. Que tienen este reverso en gris. Que van con el dado gris. Y lo mismo. Si sale la cara del dado gris. Pues robaría una de estas cartas. Y lo mismo. Pues tienen distintos efectos. Muy pocos positivos. Muchos en negativo. Pero bueno. Eso es lo que le da vida al juego, ¿verdad? Además no tienes por qué sacar una de esas cartas. Porque no... No es como forzarte a completarla. Bueno, vamos a ver otra carta. Otra baranja. Si consigo. Esta sí se abre un poquito mejor. Bueno, esta sí se ha visto bien. Pues tenemos. Tenemos las de eventos. Sí, estas son todas de eventos. ¿Vale? Tenemos este reverso. Que son todas de eventos. Esto es lo que saca a lo largo de la partida. Cada ronda pues. Va sacando una de estas. Que estas son las que complican muchísimo la partida. Tenemos cartas con este tipo. Que tienen el símbolo de... De las cartas de colección. O de construcción. O la de exploración. Y luego hay unas cartas que son de libros. Que son las de la aventura en sí. ¿Vale? Que son estas de libros. Que son las que añaden... Sí, diversidad al juego. Porque se mezclan unas y otras. Además no se cogen todas. Sino que se cogen al azar. X cartas. Las que te pongan en la partida. Y se mezclan. Y a raíz de ahí. Pues es lo que sale. Bueno. Pues esta es por aquí. Luego tenemos... Vamos a mostrar... Sí, da igual en verdad. Estas de aquí. Así que vamos a ver si consigo abrirlas fácil. Así parece que... Estas tienen más. A ver, estas sí que las otras. Vale. Tenemos cartas de... Aquí. Tienen más cartas de... De recolección. Lo mismo. Con distintos efectos. Que son... Esta por ejemplo. Fijaos. Esta que dice... Tapas la fuente de... De la que estés obteniendo recursos. Y la gotas. Por así decirlo. Ya no podrías coger más recursos de esa fuente. Claro. Son negativas más que todo. Vale. Y por último. Tenemos cartas de... De objetos. Y aparte las cartas de exploración. Que son estas de aquí. Que son las de exploración. Que son el verde. Lo mismo. Con el dado verde. Verde y el símbolo de... De interrogación. Tendrías que robar una de estas cartas. Y lo mismo. Son negativas. Que algunas son monstruos que te atacan. Bueno, monstruos. Animales que te atacan. Que te siguen al refugio. Hay distintos tipos. Vale. Y por última. Que son juntos... Bueno. Vamos a mostrar... Este tipo de cartas. Que son las de tesoros especiales. Tesoros. Animales. Y otros efectos. Que... Pues... Distintos efectos. Si te salen estos. Es lo bueno. Y si te salen las de animales. Pues serán las malas. Bueno. Aquí no hay nada. Malas. Son todas detrás de tesoros. Hay un montón. Además hay tesoros muy buenos. Que te ayudan mucho. Vale. Vamos a abrir el último vaso de las cartas grandes. Vale. Que se abren bien. Así. Vale. Y aquí. Vale. Tenemos más cartas de tesoros de estas. Que aquí. Vamos a dejarlas. Lo mismo. Tienen este reverso. Y por aquí pues tenemos tesoros. Y aquí. ¿Veis? Por ejemplo esto es mordisco. Recibes una herida. Claro. Hay algunas que son chungas. Y otras que no. Esto es gran simio. Y te tienes que enfrentar a él. Hay un montón. Estas son de animales. Y estas son de un grito terrible. Descarta todas tus concentraciones. Pues ahí está. Vale. Estas son las cartas de tesoros de estas. Vamos a dejarlas por ahí. Junto con estas. Estas tenemos más cartas aquí. ¿Ok? Volvemos ahora mismo. Son más cartas de misiones. Bueno de misiones de evento. Mejor dicho. En distintos. Distintos tipos de eventos. Y. Sobre todo son difíciles. Los eventos. Esto es cuando revelas el evento. Y esto es para completar el evento. Si no lo completas. Te ocurriría esto negativo de aquí. Cuando el evento se va. ¿Vale? Siempre es bueno completarlas. Porque te dan beneficios. Te dan ayuda. Y. Hombre. Si se puede. Claro que. Como digo en este juego. Al final te faltan. Te faltan acciones. Y se te viene encima el mundo. Vale. Pues. Las últimas cartas que tenemos ya. De este tipo de. De tamaño. Son las cartas de. De misiones especiales. Que. Son estas grandes. O sea. Son estas azules. Perdona. Y. Son las iniciales de algunas misiones. Supongo. ¿Ok? Aquí tenemos la de la caja de comida. Que esta es la inicial de todo. La que empieza la partida. La primera partida empieza con esta. Que. No tiene un efecto negativo. Sino que te explica parte de la historia. Una introducción pequeña. Y. Si pones a trabajar. O sea. Si pones trabajadores aquí. Te darían comida. O si pones dos. Te darían dos de comida. Una perecedera. Y otra que no. ¿Vale? Si se van por ejemplo esta. Pues no ocurriría nada. Pone que no ocurre nada. ¿Vale? Tenemos tres de estas. ¿Vale? Vamos a ver el tamaño de estas cartas. Que son. Diría que. Si. Con las chimeras. Van perfectas. Las chimeras van perfectas. Quedaría muy bien. Y son. 220 cartas. De estas. ¿Vale? Y ahora pasamos a enseñar las. Las pequeñas. Que. A ver si estas son más fáciles de abrir también. No tiene por aquí. Nada. Vale. Pues vamos a ver. Aquí está. Esta si tiene una abre fácil. De verdad fácil. ¿Vale? Pues tenemos cartas pequeñas. Que. Vamos a. Para explicarlo mejor. Tenemos una carta de. Organizar el campamento. Dependiendo del número de jugadores. De una forma. O de otra. ¿Vale? Pues esto es. Si. Si juegan. Creo que. Si juegan cuatro jugadores. Esta carta se pone. Y el efecto es. O te dan una cosa. O la otra. Si no. En el tablero te pone que te dan las dos cosas. Tenemos una carta de estas. Luego tenemos. Cartas de animales. Que son. Pues. 16 cartas de animales. Con 16 tipos de animales. Tenemos. Desde cocodrilos. Osos. Boas. Hasta. Pues. Tigres. O. Cerdo salvaje. Incluso también. Hay pájaros. Creo que son los que hay por ahí. Iguanas. Hay un montón. Gamuzas. Jaguar. Pues distintos. Aquí te da. Te ve lo que te dan. La comida que te dan. Las pieles que te dan. Lo que hace. Lo que te haría. Si. Cuando. Te enfrentas a él. El daño que habría que hacer para matarlo. Bueno. Pues estas son las cartas de animales. Como digo. 16 cartas de animales. Luego tenemos. Cartas de. Objetos iniciales. Que tienen. El dorso este. Que son 8 objetos iniciales. Y tenemos una biblia. Unas galletas. Estos son objetos que se pueden utilizar. Dos veces. Cada objeto. Y hombre. Son bastante buenos. La verdad. Algunos que te salvan mucho. Y es. Son objetos que te lo dan al principio del juego. Una vez utilizado los dos usos que tienen. Se perderían. Claro. Y por último. Tenemos las cartas de inventos. Que hay un montón de cartas de inventos. En las que hay inventos. Básicos. Que están impresos. En el tablero. Que son las que tienen. Entre paréntesis. Bueno. Entre flechas. Y inventos ya avanzados. Que son. El corral. El horno. Hay un montón de inventos. La verdad. Estos. No todas. En las partidas. No salen todos los inventos. Así que claro. Cada partida es diferente. Y. Juegan la misma partida. Una vez. Y a la siguiente vez que la juega. Te pueden salir otros inventos. Totalmente diferente. 30 cartas de estas. En total son. Unas 55 cartas pequeñas. Que. Vamos a ver el tamaño. Y os digo. 55 cartas. Tamaño. Pues. Mini euro. 55 cartas mini euro. Y 220 cartas chimera. Bueno. Pues. Este es el contenido del. Robinson Crusoe. Para mi. Para mi. Un juego. Muy bueno. Para. Tanto para un jugador. Como para cuatro. Como para dos. La verdad. Es que. Un cooperativo. Muy. Muy. Muy bueno. Porque. Te mete mucho en la partida. Y. Sufres mucho. Con lo que está ocurriendo. Y la verdad. Es que. Me gusta. Me gusta mucho. Bueno. Os dejaré un enlace. En la descripción. Como sabéis. Donde podéis adquirir este juego. Si os interesa. Y. Yo os digo. Que. Os suscribáis. Y le deis un like. Nos vemos en la siguiente. Adiós.